El lunes y Víctor Felipe Piz nos dice, nos da los mejores consejos de cómo cuidar nuestro dinero. Gracias, buen inicio de semana a todos. La Conducef habilitó recientemente el micrositio, conoce y denuncia las cláusulas abusivas en contratos de adhesión con instituciones financieras. Es decir, en los documentos que usted y yo firmamos al contratar un producto o servicio financiero. En el micrositio se podrán conocer los 23 tipos de cláusulas abusivas, las instituciones que las incluyen en sus contratos y qué productos se tienen estas cláusulas. También contiene material de apoyo, de orientación y consejos prácticos. Pero lo más importante es que se podrán denunciar. Hasta ahora, la Conducef ha detectado 185 cláusulas abusivas que han generado igual número de sanciones económicas al margen de la obligación que tienen las instituciones para suprimirlas de sus contratos. De las 185 cláusulas abusivas ya identificadas, 106 corresponden a bancos, es decir, más de una de cada dos. Dentro de los bancos a los que hasta ahora se les ha identificado cláusulas abusivas destacan por su número Banorte, Banamex, Inbursa y BBVA Bancomer. El producto con mayor número de cláusulas abusivas es el crédito hipotecario seguido del crédito de nómina. La cláusula abusiva con mayor recurrencia es el cargo en cuenta. Es cuando la institución realiza cargos por pagos vencidos a las cuentas de depósito del usuario sin indicar fecha ni monto por el que se harán. Según la Conducef, muchas instituciones no han cumplido cabalmente con la normatividad, por lo que es importante la denuncia de los usuarios. Así que ya lo sabe, ejerza su derecho a reclamar o denunciar cláusulas abusivas para evitarle una afectación a usted o a otros usuarios.